Es una semana muy esperada por todos los docentes, por todas las comunidades educativas del nivel, como así también por las familias, porque el nivel inicial convoca a todas las familias a acompañarnos a los pequeños. Así que este año particularmente nosotros siempre elegimos un lema. El lema elegido es San Juan, sublime, nidito de amor. Y la propuesta es que todas las instituciones educativas de la provincia en este momento ya están trabajando con algunas características que destacan al departamento donde está inserta cada institución. Ya puede ser sobre cultura, deporte, agricultura, minería, por supuesto, todo lo que destaca la provincia. Así que estamos muy entusiasmados. Las comunidades educativas siempre, el nivel inicial, se destaca también por su creatividad. Así que con propuestas muy innovadoras, muy lindas para trabajar con la familia y con los pequeños. Por supuesto. Es importante establecer también que tenemos el acto oficial de apertura y de cierre. El acto de apertura se va a realizar en el departamento de Santa Lucía. Y el de cierre, el acto oficial en Hachan, en el departamento Hachan. En cuanto a los jardines de la sala, lo que es sala de tres, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación? Porque también es una de las salas que hace poco se han implementado. Nosotros tenemos universalizada la sala de tres. La provincia de San Juan se encuentra en muy buenas condiciones con respecto a esto, porque tenemos el 70% de cobertura en las instituciones de las salitas de tres. Esto, por supuesto, va de manera progresiva, teniendo en cuenta que necesitamos más infraestructura para poder incorporar esta sala. No obstante, la provincia incorporó el interturno que nos permite hoy poder contar con todas las vacantes para esta franja etaria. Más o menos, ¿cuántos chicos están en sala de tres actualmente? Y actualmente alrededor de 5.600 y 5.700 pequeños en sala de tres. Es un número grande también. Hay muchos niños, entonces. Sí, es un número muy importante. Y también hay que contarles a las familias que la salita de tres tiene menor matrícula que la sala de cuatro y de cinco, porque, por supuesto, que la atención y el cuidado hacia esta franja etaria es diferente, pero ya los pequeños de salitas de cinco. Por lo tanto, tenemos una matrícula entre 15 a 17 niños por sección. Gracias. 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 Gracias.